Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper súper bien. Hoy traigo ese vídeo que os dije hace unos días si queríais que grabara mi cambio de look. Casi todas me dijisteis que sí, que lo grabara. Y hoy ha llegado el día y voy a grabarlo para que lo veáis. Y siempre me preguntáis, ¿qué corte llevas? ¿qué color? no sé qué. Y estoy aquí en Bella, este dentro es de una amiga mía, que es Bella, si queréis venir por aquí. Que está por ahí en plan, si necesitas mi amiga Bella. Y ella es mi estilista, si queréis, para lo que sea, os voy a dejar también la dirección aquí abajo en la cajita de información para que le eches un vistazo porque es una auténtica cara y siempre va a acertar súper bien. ¿Vamos allá? Vamos, que soy nerviosa. Dentro vídeo. Pues lo primero que hicimos fue lavar el pelo. Como recordáis, hace unos días llevamos unas mechas temporales, entonces teníamos que eliminar todo el residuo. Lo lavamos y también lo secamos con el secador para empezar con las mechas. Y ahora lo que está haciendo Bella es hacerme todas las particiones porque me va a hacer un balayage. ¿Verdad? Sí. Degradado. Porque lo que quiero es aclararme más el pelo, que se me vea más rubio. Tengo tantísimo pelo que no soy una sojota. Después de hacer todas las particiones empezamos con el color. Y en primer lugar, Bella me decoloró el pelo porque yo lo quería muchísimo más claro. Entonces empecé a hacerme la técnica del balayage, que es una técnica muy entretenida porque coge las mechas una por una y las tenía que ir haciendo muy, muy bien. Pero es una técnica que consigue que quede todo muy, muy degradado. Y nada más. Como veis aquí fue bastante entretenido porque yo tengo el pelo muy largo y además muy grueso. Eso es para que luego el degradado quede mucho más polio. A través de la manera de hacer que uno sea más bonito y más de la decor. Así no queda el corte este de rubio y así se ve con esto que hace, se queda mucho más degradado. Después de estar unas cuantas horas con el decolorante para que se quedara el color que queríamos, lo lavamos y pusimos el matiz para quitar los colores así amarillo que podía quedar después del decolorante. Bueno, llevamos aquí un montón de horas. Como veis era de día, ahora es de noche. Porque tengo mucho pelo, como ya he dicho, pero creo que el resultado vale la pena. Mirad que chulo. Y ahora vamos a separar un poquito las puntas. Y ya se cae. Y ya podéis ver un resultado. Después de esto, lo único que hicimos fue cortar un poquito las puntas y el resultado final es este, como veis. Aún tengo que acostumbrarme a verme tan rubia, pero a mí me gusta bastante. Y lo bueno es que no se me ha estropeado nada el pelo porque Bella utiliza un producto, que no recuerdo el nombre, pero lo que hace es que no se estropee para nada el pelo cuando te lo decoloras. Y este es el resultado. ¿Qué os parece? ¿Cambio? ¿Cambio? La verdad es que sí. Las ondas se quedan súper, súper chulas. Sí, las hemos utilizado en la tecnología de iPhone de GHD porque nos deja un resultado totalmente sano, cabello sano. Lo estropeamos porque siempre tiene 185 grados. Te ha quedado muy profesional, ¿eh? De teletierna. A la escondida toda la tarde pensándolo. Me ha salido bastante del tirón, ¿eh? Pues este es mi cambio de look. Espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios qué opináis, si os gustaba más antes, ahora o lo que sea. Más lento. Vale, ¿quieres decir algo entonces? ¿O qué? Un gran trabajo. ¿Verdad? Un gran trabajo.